¿Besos entre Cayetano y Eva? No. ¿De esos largos que dices tú? Entre Cayetano y Eva no va a haber besos, Julia, no va a haber besos. Bueno, nunca le sabe, ¿eh? ¿Sabes dónde ha reaparecido Cayetano hoy? Visitando a Kiko Rivera, se ha acercado a ver a su hermano a Sevilla, y ha sido la primera vez que se ha dejado ver por la calle, entre comillas, desde que conocemos esa separación. Efectivamente, la revista Ola, esta semana, dice que ya no hay vuelta atrás, pero ya no hay vuelta atrás porque los lutos y las cosas están ya bastante pasadas, y nos hemos enterado bastante tarde de todo esto. A mí lo que me dicen es que esta relación empezó a flaquear, digamos, a primeros de año. Hay compañeras, como nuestra compañera Ángela Portero, que además conoce muy bien a Cayetano, que habla de discusiones incluso en público durante los primeros meses del año, y lo que está claro es que la revista Ola no se va a mojar a esos niveles, teniendo la relación que tienen con Eva y teniendo la relación que tienen con Cayetano, si no fuera verdad. Es verdad que lo de Carelli seguramente hizo mucho daño y mucho más daño de lo que nosotros habíamos pensado, porque a pesar de que Eva se comportó como una señora en ese momento y no quiso indagar más, pues siempre digo lo mismo, no es el beso o que en ese momento no había beso, es la mentira, porque si es verdad que en ese momento Cayetano le dijo, oye, que me tengo que ir a Panamá a hacer unos asuntos o lo que sea, y de repente ella se entera que estaba en Londres, el hecho de que te mientan es aún más doloroso que ver una foto de dos personas besándose, o en el caso de Cayetano, que era una foto en actitud cariñosa, pero tampoco podíamos afirmar que eran novios. Pero ¿sabes lo que pasa con esas situaciones? Que bueno, tú igual puedes perdonar, pero es que cada vez que Cayetano pudiera ir a algún sitio, la sombra alargada, vamos, era muy alargada. ¿De Carelis? ¿De Carelis o de quien fuera? Bueno, en este caso de Carelis, y a quien fuimos a preguntar el otro día fue a Carelis, y quien llegó a España, que Carelis, también decía, oye, por favor, pero por favor, dejadme, o sea, perdona, de que conocemos a Carelis, y la ha vendido todo, hola, ¿qué tal? No, no, pero que Carelis, Carelis ahora que va de, que va de, bueno, de lo decir, no quiero confirmar ni quiero confirmar, no quiero desmentir ni quiero confirmar, no quiero desmentir ni quiero confirmar. Carelis, esa misma Carelis fue la que llamó a un fotógrafo en Londres, para que hicieran estas fotos que estamos viendo en la portada de semana, que fue lo que comenzó el debate de ese matrimonio. Pues mira, ahí Cayetano también pecó de no saber con quién se estaba tomando un café, en ese caso, según esas revistas y según esa portada. Pero ahí, ¿cómo están ellos? Pecó de no saber con quién estaba y con quién se estaba relacionando. Es que cuando... Y a lo mejor le estaban vendiendo entero. Mira, te digo yo una cosa... Bueno, pero aún así él se fue allí. Ya, 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 bueno. Sí, bueno, claro, pero no te digo... Pero ¿sabes qué pasa? Que al final yo creo que te vas pensando que no te van a pillar. Lo mismo pasó con Tamara e Íñigo Nieva. Yo te puedo asegurar que mucho más le dolió a Tamara. Ese numerito que le hizo. La humillación pública. Y la humillación pública que le hizo pasar, diciendo que era del 2019, cuando él sabía perfectamente que era del 2022. Eso, esa mentira, ese querer tapar todo, incluso a ella misma, porque él ha podido decirle a Tamara, oye, Tamara, sí, es del 2022, pero vamos a decir esto para un poco salir del paso. Pero es que él le juraba y le perjuraba a Tamara que ese vídeo era del 2019. Entonces, claro, cuando ella se ve engañada, dice que me la engaña una vez, me la engaña siete veces. Este era el 2019 también. Exactamente.